Por eso le decía hoy más temprano, el partido que nadie quiere jugar, pero donde te quedas hasta el último día y donde también hay un honor en juego en la jornada de hoy, por el tercer puesto de una Copa del Mundo, nada más ni nada menos, hay tiros libres para Croacia, en zona de ataque se instala el equipo rojo y blanco, allí Madrid que deja para que le pegue, Major finalmente al balón, la pelota que va al centro, el golpe de cabeza, el rebote, ahí está, ¡gol! 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 ¡De Croacia! ¡Arriba el golpe de cabeza de Josko Bardiol, que no perdona! ¡El hombre de la careta protectora, el hombre que tuvo una gran Copa del Mundo! ¡Cierra el tornillo con un gol! ¡Se pone en ventaja Croacia! ¡El defensor, Josko Bardiol, no perdona! ¡Por arriba! ¡En zona de ataque! ¡Golpe de cabeza potente! ¡Arriba! ¡Viva para poner en el minuto 6 la ventaja! ¡Pasa a ganar Croacia! ¡Ganan los croatas 1-0! ¡Golazo de Cololo! ¡Qué buena jugada de laboratorio! ¡Un laboratorio croata perfecto! Parecía que el balón iba a ser de Luka Modric, este que hizo que la finta para que Major levantara el centro y luego el mejor jugador de Croacia en este Mundial, y hablo de Perisic de cabeza, el número 4 le mete una asistencia perfecta a Guardiola, el número 20, que tan mal la pasó con Messi, con esos videos virales, después de que el número 10 lo desparramó. Bueno, apareció el gol de Guardiola para poner realmente un 1-0, yo creo que bastante justo, un gol de este eterno enamorado. Temperan Sánchez, Carve es Mundial. Señoras, señores, se puso en ganancia Croacia, que quería más, que presionaba en cancha de Marruecos, que le complicaba los primeros minutos al equipo marroquí, y ahora rápidamente responden los africanos, ahora hay falta, hay tiro libre para Marruecos, que busca rápidamente la reacción entre el reino croata, allí apronta la pelota para el tiro libre, y allí buscando el centro, buscando la pelota a Savispi, manda al centro, arriba, el golpe de cabeza, y está, ¡gol! 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 ¡Dari! ¡Gol! ¡Gol! De Marruecos, a Kraf Dari, otro defensor que fue arriba, la peina un hombre croata, en el área chica allí, termina ganando, el 20 para conectar el empate, señoras, señores, en el minuto 8, rápido, muy rápido, lo empata Marruecos, otro defensor, pero en el área de enfrente, ahora el 20, a Kraf Dari, pone el empate, está en 1 a 1. ¡Golazo de Cololo! Bueno, y otra jugada de laboratorio, ¿no? Laboratorio marroquí, esta vez con la complicidad croata, es cierto, creo, y a golpe de vista que termina siendo Luka Modric, el futbolista que sin querer, con su cabeza, termina asistiendo al número 20, Dari. Luka Modric, que estaba ubicado en la zona de defensa, obviamente, vino al centro, la peina, de mala manera, y aparece otra vez Dari con el número 20 para poner el 1 a 1. 9 minutos, 2 goles, los 2 de cabeza, ambos de laboratorio, se entrevera un poquito más la jugada en el gol marroquí, para el partido que está absolutamente abierto y con mucha expectativa. Temperán Sánchez, Karné es mundial. Bueno, ¿eh? ¿Qué partido se abrió? Si recién viene por la pelota Croacia, allí viene por izquierda, busca bien el balón allí para que venga Orsic, le va a pegar, enganche para un lado, le va a pegar, le pegó, golazo, 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 golazo de Croacia, qué golazo, Misla Borsic, le pegó, realmente, de forma magistral, la pelota termina pegando en el palo y se va adentro, pasa a ganar Croacia, por arriba del golero que nada pudo hacer, minuto 42 del primer tiempo, aparece Orsic, la puso en el ángulo, pasa a ganar Croacia 2 a 1. Bueno, es una jugada que además, habría que comentarla, tiene varios aspectos, ¿no? Primero, el buen toque colectivo de parte del conjunto europeo, porque fueron de izquierda a derecha como caracoleando y llevándose la pelota. Después, hay un error increíble en la salida de Marruecos, que tiene el balón, y ese error de la salida lo pagó carísimo. Buena asistencia para Misla Borsic, el número 18, le pegó muy bien, notablemente de pierna derecha, el balón da en el palo, yo creo que hay dos conceptos, el primero, creo que hay un mínimo error de bono, que está adelantado, y que cuando levanta la mano derecha, ya está demasiado quieto. Y lo otro, esto de Orsic, para mí está dentro de los candidatos a mejores goles de la Copa. Temperán Sánchez, Carve es Mundial. Bueno, ¿eh? ¡Qué lindo!